La mayoría de los estadounidenses piensan que su país está en declive. Una encuesta del Pew Research Center en 2018 revelaba que más de la mitad de los americanos anticipaban un debilitamiento de la economía para 2050, con un 54% de los encuestados previendo una economía estadounidense más débil. La percepción de la posición global de Estados Unidos es aún más sombría, con un 60% de los participantes que esperan que el país sea menos influyente en el escenario mundial. Este sentimiento de declive no es una novedad. Ha sido una constante en la política estadounidense, donde la sensación de que el país se dirige hacia la dirección equivocada prevalece. Reforzando esta percepción, las encuestas de Gallup, por ejemplo, muestran que la satisfacción de los estadounidenses con el estado, ahora mismo, de las cosas, pues raramente ha cruzado el umbral del 50% en las últimas dos décadas y de esa manera se ha situado, como ahora, en un sombrío 20%. Estas estadísticas pintan un cuadro de una nación en descontento, luchando por reconciliar su imagen con realidades de un mundo absolutamente cambiante. La preocupación no solo radica en los indicadores económicos, sino que también a ellos les afecta una cierta influencia política y cultural de los Estados Unidos a nivel global. La reflexión sobre cómo abordar estos desafíos y revitalizar el optimismo nacional es crucial para forjar un camino que vaya hacia adelante y que reafirme el papel de los Estados Unidos en el mundo según ellos y asegure también un futuro próspero para sus ciudadanos. Nos guste más o menos que Estados Unidos esté en crisis para los subalternos europeos e hispanoamericanos, pues supone la antesala o no de nuestra propia crisis. Antes de seguir, permitidme un apunte sobre el patrocinador del contenido de hoy, algo que ya sabéis que hago muy puntualmente y, como sabéis, yo no doy consejos sobre ningún producto o ningún servicio del que no haya sido usuario o lo sea y, además, satisfecho. Por eso, y siguiendo ese principio, os quiero volver a recomendar Trade Republic, la principal plataforma de ahorro en Europa y que ofrece servicios de inversión en acciones, ETFs, bonos, derivados, bitcoin, entre otras criptos, con el objetivo de democratizar el acceso a los mercados financieros. El enlace está aquí abajo. Trade Republic supone una ventaja para los que defendemos que el ahorro vinculado a la inversión nos puede ayudar para tener un plan, por lo menos para el futuro más o menos inmediato. En términos de costes, ha establecido un modelo de negocio disruptivo y por eso os lo recomiendo. Los usuarios solo pagan una comisión de un euro por transacción para la liquidación de los gastos de terceros, mientras que los planes de inversión son completamente gratuitos. Con un catálogo que incluye 11.500 acciones y ETFs, más de 5.000 planes de inversión, 420.000 productos derivados, más de 500 bonos y más de 50 criptomonedas, pues, hombre, Trade Republic ofrece, como mínimo, una variedad impresionante de opciones de inversión. Su plataforma ya está en 17 países y os la recomiendo porque para mí se ha convertido en un pilar de innovación y accesibilidad en el mundo de las inversiones financieras gracias, sobre todo, a su sólida base tecnológica, que ya sabéis que para mí es muy importante, y sobre todo el enfoque centrado en el cliente y en una visión de futuro. De todas las que he utilizado y en base a lo que siempre os recomiendo, que es no tener el dinero quieto, esta es una muy buena opción. Bueno, ahora al lío, porque lo que hoy os voy a contar, lo que hoy te voy a contar, también te interesa. En una época marcada por cambios económicos sin precedentes, no podemos descartar un escenario de empobrecimiento de la economía global, particularmente para los Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. Lejos de ser una teoría conspirativa, el concepto conocido como The Great Reset podría estar iniciando una derivación hacia The Great Taking. El primero sería un gran reinicio, posiblemente menos previsto u organizado de lo que podríamos creer, menos estratégico y más táctico e inevitable de lo que algunos creen. Y el segundo término, The Great Taking, pues fue apodado por David Rogers Webb y vendría a ser algo así como la gran toma, el gran despojo o directamente el gran robo. Hace no mucho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que no es un conspiranoico que se sepa, se despachó con un discurso en el plenario de la ONU contundente y hablando del lío monumental en el que nos hemos metido. Escuchadlo. United Nations Security Council, the primary platform for questions of global peace is deadlocked by geopolitical fissures. This is not the first time the council has been divided, but it is the worst. Today's dysfunction is deeper and more dangerous. During the Cold War, well-established mechanisms helped manage superpower relations. In today's multipolar world, such mechanisms are missing. And so our world is entering in an age of chaos. And we are seeing the result, a dangerous, unpredictable, free-for-all with total impunity. El hombre lo ha dejado clarito. Bueno, el mal de Estados Unidos es el mal de Europa. Nos enfrentamos a una crisis de deuda inminente, con una deuda nacional americana que asciende a 34 billones de dólares y un déficit anual que proyecta elevar esa cifra a 47,5 billones en 2028. La disparidad entre los ingresos fiscales y los gastos obligatorios pone en peligro la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales como pensiones, atención médica, departamentos gubernamentales, incluso la defensa nacional. Si las tasas de interés tuvieran que subir, como hicieron en los años 70 o en los años 80, debido a un repunte de la inflación aparentemente controlada, pues obligaría a todo el gobierno a destinar todo su presupuesto al servicio de la deuda, dejando poco o nada para gastos, digamos, del día a día. En Europa la situación no es muy distinta. Los programas de gasto aplicado, la compra de deuda soberana de algunos países y el desequilibrio contable de casi todos nos conduce a una crisis de deuda similar, aunque menos profunda, eso sí, o como mínimo, menos rápida, que eso ya lo veremos. Oficialmente, el gran reseteo es un concepto promovido por el Foro Económico Mundial y por su fundador, el gran Klaus Schwab. Se refiere a una iniciativa para reconstruir de la economía global afectada por la pandemia un enfoque de políticas públicas que promuevan la equidad social, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Entre sus defensores están líderes de negocios, gobiernos, organizaciones de todo el mundo. Todos ellos apoyan la idea de aprovechar la crisis para realizar cambios estructurales profundos en la economía y en la sociedad con el fin de abordar desafíos que ellos dicen a largo plazo como el cambio climático, la desigualdad y la pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas que sugieren que detrás de esa iniciativa pues hay algún interés buscando imponer un control global. Los que definieron el gran reseteo como una crisis financiera que borrará la mayoría de activos financieros empiezan a hablar ya de un escenario donde, debido a la inestabilidad de la deuda, los bancos cerrarán sus puertas y cuando reabran, la economía que conocemos habrá cambiado drásticamente. Eso es lo que defienden. Las pensiones y las acciones desaparecerán y los saldos en efectivo se convertirán en dólares digitales, euros digitales, no sé, pesos digitales o cualquier otra cosa digital llamada CBDC. Todo con un solo valor fraccionado del original. Según Roger Webb, impulsor de la evolución analítica de esta idea sobre una agenda secreta denominada como, te he dicho, The Great Taking, las leyes se están adecuando y poniendo en su lugar para hacer que todo esto sea legal y posible. Gente como Peter Schiff que es conocido por ser crítico con las políticas monetarias de los bancos centrales y defensor del oro, Norel Rubini también conocido por sus predicciones sobre la crisis financiera de 2008 y otros han descrito de manera negativa la gran teoría del gran reseteo. En algunos análisis hablan de lo que supondría ese nuevo orden económico y mundial. Algunos de ellos afirman que lo que viene no es solo una reestructuración económica global sino una toma de activos a gran escala, diseñada para transferir la propiedad de la mayoría a una élite financiera. Se sustenta en el famoso no tendrás nada y serás feliz, el diseño de un mundo donde la propiedad y el capital sean muy difíciles de lograr pero a cambio y para tranquilizar a la gente se les proporcionará la capacidad de utilizarlo todo, de usarlo todo y todo el tiempo que lo precisen sin ser en ningún caso propietarios. Los más críticos con el hipotético nuevo orden pues aseguran que el diseño final es hacernos usuarios de todo y dueños de nada. Para prepararse contra ese sombrío futuro pues algunos de estos analistas aconsejan una diversificación de activos, repensar por completo nuestra relación con el dinero y con la propia inversión. En un mundo donde el valor del dinero podría ser cuestionado, el depósito bancario en bancos tradicionales no tiene mucho sentido y recomiendan adquirir bienes tangibles, ubicarlo en otro tipo de bancos, valores, por ejemplo con un comportamiento estable durante décadas, poseer también Bitcoin, hacer trabajar el dinero en franjas pequeñas pero muy diversas y todo eso relacionarlo con propiedades reales. Mientras que algunos pueden ver todas estas predicciones de Smith, de Webb, de Rubini o de otros como alarmistas, como extremas, en realidad estas ideas lo que sí reflejan es una preocupación amplia sobre la sostenibilidad de las políticas fiscales y monetarias que ahora mismo tenemos. Son insostenibles y lo sabemos todos. La acumulación de deuda a niveles sin precedentes, las intervenciones de los bancos centrales en los mercados financieros y ojo, la creciente desigualdad económica, pobreza, son temas de discusión legítimos que merecen atención constante y además con seguridad la toma de decisiones con respecto a nuestro patrimonio y activos pasa por ahí. Y en estas que hay tres opciones que no pasará nada al final, pues eso que has ganado moviendo, gestionando y activando tu capital, que al final sí que pase, pues te habrás protegido o incluso lo más probable que se queda a medio camino entre una y otra. Lo que es evidente es que las decisiones tomadas por la élite financiera, económica y política de este mundo ya nos han empobrecido y de forma evidente. Que seguirán haciéndolo también viendo el peso de la deuda y el plan de gestión de la misma es también evidente. El mundo está hipotecado tres veces y media su capacidad productiva y eso no puede terminar bien. Sinceramente creo que no reventará todo, pero sí creo que poco a poco el mundo irá asumiendo su pobreza casi como algo natural. Las soluciones mágicas no van a existir, pero tu obligación moral es la de buscarlas. El pasado lunes hablábamos con Alex Algarzi de dónde ir para protegernos del expolio fiscal que vivimos y que, en base a todo lo que te cuento, no va a hacer más que crecer de forma exponencial. Cuando no se pueda soportar este modelo es posible que sigan aumentando la presión fiscal hasta un punto que ahora mismo te puede parecer irracional porque, fíjate, porque lo que te voy a contar ahora es enternecedor. Ya verás, en España, que es el que más os sonará a la mayoría, la evolución de la presión fiscal media ha sido muy interesante y puede ayudarnos a entender cómo se calienta el cazo en el que tienes a una rana hasta hervirla sin que ésta se dé cuenta. En las primeras décadas del siglo XX la presión fiscal en España era relativamente baja en línea con otros países de su entorno. La economía era predominantemente agraria, es cierto, y los sistemas de impuestos directos e indirectos estaban menos desarrollados que ahora. La presión fiscal se encontraba más o menos por debajo del 10% del PIB. Tras la guerra civil y durante el régimen franquista la economía española experimentó una autarquía seguida de una apertura gradual y un desarrollo económico digamos que significativo en las décadas de los 60 y 70. Ahí la presión fiscal comenzó a aumentar lentamente desde niveles muy bajos aunque seguía siendo inferior a de los países europeos. Probablemente se movió en el rango del 10 al 20% de ese PIB durante o sobre todo especialmente a finales del periodo. Con la transición a la democracia y la integración de España en la Comunidad Económica Europea que es como se llamaba antes en 1986 la presión fiscal comenzó a crecer de manera más notable. Las reformas fiscales introducidas para modernizar la economía y para aumentar los ingresos públicos junto con la expansión del estado del bienestar pues nos llevaron a un incremento de la presión fiscal de forma ya más importante para finales del siglo XX estaba situada en torno al 30% del PIB. En las primeras décadas de este mismo siglo la presión fiscal fiscal en España ha continuado evolucionando como dicen ellos afectada por la crisis económica del 2008 y la subsiguiente crisis de la zona euro la de deuda y los esfuerzos de consolidación fiscal la presión fiscal ahora sí se ha mantenido entre el 35% y el 40% del PIB aunque si le sumáramos la deuda que es un impuesto en diferido nos iríamos a algo más de eso probablemente un 42%. Estamos hablando de requisarle a la sociedad su esfuerzo y de manera cada vez más evidente sin que nadie diga nada en unos años esos ingresos serán del 50% o más y así hasta que unos pocos paguen el 80% de sus ingresos para que muchos vivan dependiendo de esos ingresos quedarse a la espera de que eso pase es tu decisión pero igual deberías echarle un pensamiento a este tema al cazo y a la rana pero volvamos los europeos nos las damos de lo que ya no somos la grande francesa ahogada por los subsidios la industria alemana que no logra detener a la china la economía italiana muy afectada la británica preparada para bajar tipos incluso sin llegar al objetivo de la inflación al 2% imagina como lo ven o lo que quiere decir eso España que crece cimentándose como un país de servicios alejado de la tecnología el conocimiento y la industria es decir Europa es un continente viejuno que se limita a regularlo todo y a inventar nada a amenazar a otras potencias con embargos y meriendas que luego resulta que nos afecta más a nosotros que a los embargados a pesar de que Estados Unidos está en una situación muy revisable si lo comparamos con Europa verás que no es así otro día me centraré en Hispanoamérica pero hoy vamos a hablar de Europa y Estados Unidos para entender el gran reset a pesar de todo lo que se habla sobre la disfunción y la decadencia de Estados Unidos la realidad es que si se la compara con otros países ricos sale ganando en 1990 el ingreso per cápita de Estados Unidos medido en términos de poder adquisitivo era un 17% más alto que el de Japón y un 24% más alto que el de Europa Occidental hoy en día es un 54% más que Japón y un 32% más que en Europa en 2008 digamos que a precios corrientes las economías estadounidense y la de la eurozona tenían aproximadamente el mismo tamaño sorpresa pues la economía estadounidense es ahora esos años después casi el doble del de la toda la eurozona en términos de poder tecnológico el país también se encuentra bastante mejor que nosotros el historiador económico Angus Madison hizo un estudio donde argumentaba que la mayor potencia del mundo suele ser siempre la que tiene mayor ventaja en las tecnologías más importantes de esa época los Países Bajos en el siglo XVII el Reino Unido en el siglo XIX y los Estados Unidos durante el siglo XX pero resulta que Estados Unidos en el siglo XXI puede ser incluso más fuerte que en el siglo XX y así seguirá hundiendo a Europa protegiéndose del mercado chino y apoderándose de algunos espacios con producción de tierras raras ese gran reset ese gran taking a ver si es que a ellos les va a ir bien compárese su posición en digamos los años 1970 y 80 con la actual en aquel entonces las principales empresas tecnológicas de la época fabricantes de electrónica consumo automóviles computadoras se podían encontrar en Estados Unidos pero también en Alemania Japón Países Bajos y Corea del Sur de hecho de las 10 empresas más valiosas del mundo en 1989 sólo 4 eran estadounidenses y las otras 6 eran japonesas hoy en día 9 de los 10 primeros son estadounidenses la pregunta sería ese si hay alguien en Bruselas trabajando o pensando en todo esto porque nosotros ni estamos es más las 10 empresas tecnológicas estadounidenses más valiosas tienen una capitalización de mercado total mayor que el valor combinado de los mercados bursátiles de Francia Alemania y el Reino Unido y si Estados Unidos domina por completo las tecnologías del presente esas que están centradas en la digitalización y en internet pues también parece estar preparándose bastante bien en las industrias del futuro por ejemplo con la inteligencia artificial que no quieren regular y con la bioingeniería en 2023 Estados Unidos había traído 26.000 millones de dólares en capital riesgo para empresas de inteligencia artificial aproximadamente 6 veces más que China que es el siguiente mayor receptor de Europa no se sabe mucho más que lo han regulado todo en biotecnología América también capta el 38% de los ingresos globales mientras que Asia es un 24% aproximadamente además Estados Unidos lidera lo que históricamente ha sido un atributo clave en la fortaleza de una nación la energía hoy en día es el mayor productor de petróleo y gas del mundo lo sabías incluso más que Rusia o Arabia Saudita Estados Unidos también está expandiendo enormemente la producción de eso que todos quieren la energía verde gracias a unos incentivos en la ley de reducción de inflación de 2022 el único punto débil en Estados Unidos son las finanzas como se defiende en el concepto del gran reinicio igual es por eso que lo están haciendo en teoría sería algo que impulsa realmente Estados Unidos para que se mantenga todo lo anterior mientras solucionan este pequeño problema creen que si la sociedad colabora especialmente con las CBDC les va a ir bien y montarán un decorado inmenso que esconda el verdadero problema del mundo y de ellos la deuda Estados Unidos tiene el doble de bancos sistémicos que el siguiente país China el dólar sigue siendo la moneda utilizada en casi el 90% de las transacciones internacionales aunque las reservas en dólares de los bancos centrales han disminuido en los últimos 20 años no hay no hay otra moneda competidora que se acerque ni siquiera a esa cifra sigo pensando que si hay alguien detrás de eso es Estados Unidos de ahí que lo que debemos analizar es el propio futuro del sistema financiero global en base a lo que los americanos están decidiendo y el papel de los gobiernos y las corporaciones en esa gestión económica el concepto del gran reseteo independientemente de si te parece una paranoia o no la verdad es que es de los pocos fenómenos de pensamiento que refleja una preocupación por la centralización del poder económico o la potencial erosión de la autonomía individual frente a una crisis financiera de control y de pérdida de privacidad en este contexto la discusión sobre la preparación para futuras crisis financieras va mucho más allá de las estrategias de inversión individuales que también y por eso este vídeo hoy tiene un patrocinador concreto y especial no es casual pero esa preparación debe ir más allá de lo individual y también debe abordar cuestiones fundamentales sobre la estructura de nuestra economía global el equilibrio entre los mercados y la intervención estatal y también si me apuras en cómo las sociedades pueden protegerse contra los riesgos sistémicos mientras se promueve una dependencia de unos Estados Unidos que pueden estar en declive de una China que ha colonizado el mercado y de una Europa irrelevante en la que sólo hay una cosa clara si no haces nada con tu dinero cada vez serás más pobre y permitidme terminar con una reflexión desde mi punto de vista independientemente del análisis que se haga si es una agenda secreta una casualidad una respuesta lógica o incluso una trampa la discusión sobre el gran reseteo y el potencial gran robo es una buena excusa para examinar críticamente nuestras suposiciones sobre esa estabilidad económica que nos garantizan y a considerar cómo podemos construir sistemas más resistentes y más equitativos para el futuro y todo eso a ver si lo hacemos mientras nos protegemos individualmente seguimos y y y y y y